Saludos amigos, una vez más con ustedes, gracias por estar ahí. Yo bendecida como siempre de ese público maravilloso, como siempre trayendo informaciones, pero sobre todo pidiendo que sean agradecidos, que den gracias por lo bueno y por lo no tan bueno. Que sepan buscar soluciones, que vean lo malo, pero que también busquen el lado positivo que todo lo tiene. Bendiciones en abundancia señores, así iniciamos hoy nuestra entrega de América al Día, un día más. Yo feliz, contenta y bendecida y como no, un público maravilloso. Señores, nos vamos a quedar en Nueva York y hablando de situaciones, presentando lo que nos aqueja, pero también andando detrás de las soluciones. Hemos visto cómo la gobernadora Katy Hoco ha hablado de soluciones en el presupuesto para el 2025 y lo que tiene que ver, que por ahí está en John Griffey, le vamos a dar seguimiento a este tema, en el presupuesto para dar mayor seguridad a los pequeños negocios, a los minoristas. Pero hoy también vamos a traer el asunto con la vivienda, como las autoridades se han enfocado en trabajar por soluciones, pero también decir que es una realidad que muchas personas se están desplazando a otros estados, señores, buscando pagar menos por la renta. Porque dicen que Nueva York está muy cara. Sin embargo, señores, también de eso vamos a hablar aquí de soluciones. Vamos a iniciar con este trabajo especial que hemos preparado para todo ese público maravilloso aquí en América al Día. En Nueva York, cada día son más los desplazados por el alto costo y con salarios, según dicen, estancados, mientras el costo de la vida cada día aumenta. Muchos dicen que entre comida y renta se va más del salario, por lo que deben tener dos o tres trabajos para poder costear los gastos. Sin embargo, según algunos concejales, se está trabajando para lidiar con la situación y poder frenar la ola de desplazados que, a juicio de muchos, cada día es más larga en la Gran Manzana. Según se quejan, cada día es mayor las restricciones de ingresos, pero según muchos, las filas son aún más largas. Las quejas en los tribunales de vivienda por propietarios que no solo descuidan las necesidades de los inquilinos, sino que aumentan la renta todos los años. Lo que obliga al inquilino a desplazarse por donde quiera la renta está por las nubes y optan por irse a otros estados y, peor aún, dicen que no cuentan con defensas porque también existen en Nueva York una escasez de abogados de vivienda muy alta. La realidad es que muchos concejales siguen luchando para conseguir crear más viviendas asequibles para personas de escasos recursos, para de esa manera frenar la ola masiva de neoyorquinos que están huyendo porque no pueden pagar sus rentas. Cabe recordar que algunos líderes del Consejo Municipal de Nueva York están trabajando en identificar extensiones de tierra del hipódromo de Queens para un desarrollo de unidades habitacionales para la clase trabajadora y esa podría también ayudar con la crisis. Cabe recordar que la ciudad de Nueva York está lidiando con varias crisis, entre las cuales precisamente la histórica escasez de viviendas asequibles. Sin embargo, se habla de planes del actual liderazgo del Consejo Municipal para preservar, garantizar y construir más unidades habitacionales y por otro lado las propuestas del alcalde Eric Adams, la cual para muchos deberán ser convertidas en leyes locales en los próximos meses y años para construir más viviendas en espacios ya identificados y en terrenos en donde la zonificación actual solo permite actividades comerciales e industriales. Vanessa Vásquez, América al Día. Así mismo es, señores. Hablar de soluciones es algo que para nosotros nos llena de satisfacción. Andamos detrás de la noticia, andamos detrás de las quejas de ustedes, pero también de las soluciones de las que hablan las autoridades. Dígase los concejales que nos representan, dígase el alcalde Eric Adams, dígase la gobernadora Catijoco y dígase también el gobierno federal. Soluciones en general. Bueno, señores, vamos a dar continuidad al otro tema y es precisamente, señores, el presupuesto del dos mil veinticinco. Sin dejar de lado que en el análisis vamos a hablar un poco de la vivienda, del desplazamiento de los neoyorquinos y soluciones no nos cambie. Gracias por ver el video. Nuestros embutidos saben a compartir. A buenos recuerdos. Sivao Mint sabe a nosotros. El Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas les invita a su segunda cumbre de líderes latinas en la ciudad de Nueva York 2024, en conmemoración del Mes de la Historia de la Mujer. Acompáñenos el viernes 22 de marzo a partir de las 6 de la tarde y el sábado 23 a partir de las 2 de la tarde. Venga al Gerald W. Lynch Theater en John Jay College, en el 524 West de la calle 59, entre las décima y onceava avenidas. Aprenda con los paneles de educación, vivienda, salud biológica y salud mental. Además de que tendremos invitadas especiales, reconocimientos y muchas sorpresas más. Regístrese ya mismo. Visite www.ndwcaucus.org o escanee el código QR que está en pantalla. No se lo pierda. Gracias por continuar con nosotros. Señores, varios temas. Bueno, dos temas principales tengo yo hoy aquí con John. Realmente para nosotros es muy importante hablar de lo que están planificando las autoridades, precisamente porque las autoridades trabajan en soluciones y considero que eso es lo que quieren, sobre todo una campaña política y quieren reelegirse. Vendrán planes y sobre todo un presupuesto nuevo. Desplazados en Nueva York desde hace mucho, sobre todo se están mudando para Pensilvania y otros estados porque ellos dicen estamos huyendo de la renta cara. Yo tengo a John aquí porque vamos a hablar de algunos puntos y algunas soluciones que han ido implementando las autoridades y ya se habla de un plan de los concejales y eso es grandioso a favor de aquellas personas, las más vulnerables. John, gracias por estar con nosotros nueva vez. Un placer como siempre, gracias Liz. Bueno, John, tenemos dos puntos muy importantes. ¿Por qué se están desplazando tantas personas de Nueva York? Pero sobre todo hablar de los planes de las autoridades en el presupuesto, en el próximo para el 2025. Vamos a iniciar precisamente porque acabamos de pasar un reportaje con los desplazados. ¿El por qué? ¿Cuál es el motivo principal? Claro, es cierto, en los últimos días han salido los titulares hablando de un desplazamiento de los neoyorquinos. Es cierto que esta semana se ha hablado de una salida de 78 o una bajada de 78 mil personas en la ciudad. Unas cifras que, bueno, según los representantes de la administración municipal aquí en la ciudad, disputan ese número teniendo en cuenta, según ellos, la dificultad de contar los números de inmigrantes en la ciudad. Es cierto que hemos visto una bajada en los últimos años, principalmente en la pandemia, pero esos números con algunos matices se han recuperado. Y lo clave que seguimos viendo es una salida de los neoyorquinos más necesitados y los neoyorquinos afroamericanos. Yo ayer estuve en el discurso del Estado de la Ciudad de la Presidenta del Consejo Municipal de Green Adams y ella destacó la salida de afroamericanos en la ciudad en un momento cuando otros grupos en la ciudad están o nivelando o aumentando en los últimos años. Y eso es una cifra preocupante y se debe principalmente, bueno, hay muchas teorías, pero la teoría prevalente o más común es el aumento del precio de viviendas y vivir en la ciudad. Y eso claramente estamos viendo y, como has hablado del presupuesto, la cuestión de vivienda es uno de los debates principales en el presupuesto municipal que se debería de aprobar en 1 de abril, cosa que en los últimos años no ha pasado exactamente, que se aprobó el presupuesto estatal en mayo del año pasado, pero se espera, como todos los años, un presupuesto en las próximas semanas y la cuestión de la vivienda está por encima de muchas otras cosas en el Estado de Nueva York. Y sobre todo veo muchos funcionarios hablando que están trabajando también y también he escuchado al alcalde y lo dijimos ahí en ese reportaje que acabamos de pasar, que están trabajando en la construcción de viviendas asequibles, ampliar y coger espacios que pueden utilizar para esto. Por ejemplo, también ya tienen algunos espacios ya en planes para construir más viviendas, pero considero que algo debe hacerse porque, óyeme, ese aumento de renta es desproporcionado en Nueva York realmente. Y New Jersey también y otros estados. Por supuesto, va a ser interesante que se podría aprobar. Estamos viendo una legislatura estatal en Nueva York cada vez más progresista y más propenso a aprobar propuestas a favor de los inquilinos más necesitados en la ciudad. Eso es cierto, pero a mí me parece que los últimos años de política de vivienda en el Estado de Nueva York ha sido muy interesante. Si vemos hace dos o tres años cuando la gobernadora Hockel propuso, a mi vista, una de las propuestas de vivienda más progresistas, más abriesgadas políticamente de promover la construcción de viviendas en poblaciones cercanas al transporte público en las afueras de la ciudad de Nueva York, estamos hablando de comunidades como en Long Island, en Westchester, en las afueras, varios más de suburbia tradicionalmente. Y la legislatura se negó a aprobar ese plan, principalmente por oposición de comunidades en las afueras. Es una propuesta que para mí fue, a mi vista, realmente abriesgada políticamente, teniendo en cuenta la importancia de esas comunidades en el ámbito electoral para muchos políticos electos. Y aún así Hockel lo propuso. No consiguió aprobarlo por oposición de la legislatura, pero este año estamos otra vez hablando de viviendas. Y esta vez estamos viendo un programa muy antiguo que caducó hace años, que se llama 421A, que es un programa de incentivar con bajada de impuestos la construcción de viviendas asequibles a cambio de construir viviendas asequibles. Pero el plan nuevo, a cambio de lo que se veía en la época de la administración Cuomo, antes de la pandemia, es que la legislatura está proponiendo más medidas, más a favor de inquilinos. Por ejemplo, protecciones de inquilinos, lo que llamamos en inglés good cause eviction, o sea que prohibiciones en echar a inquilinos sin causa justificada y también incentivar más viviendas, más pisos asequibles en construcciones utilizando el nuevo propuesto del programa 421. Eso veremos si se apruebe, pero eso es una cosa de que se está hablando. Junto con los impuestos, recordamos que en el Estado de Nueva York la gobernadora propone un propuesto estatal que se queda en 223 billones de dólares este año y después responde la legislatura con su resolución, que es como su wishlist. El desacuerdo, creo que hay un problema de desacuerdo, pero todos buscan el mismo objetivo, buscar soluciones a la carestía en la vivienda y que menos personas se sigan desplazando. John, hablaste ahí de la gobernadora y a propósito de eso y el presupuesto para el 2025, he venido dando seguimiento a nuevos planes. Me gustaría, así rapidito, cambiar de una cosa a otra, pero en el mismo ambiente, porque estamos hablando de protección a las personas más desposeídas de escasos recursos. Quiero que escuche conmigo un trabajo que hemos preparado para que hablemos, aunque sea dos minutos, de ese presupuesto que pide la gobernadora para precisamente ir a favor de los pequeños negocios, los minoristas que están atravesando inseguridad y muchos problemas, incluso carestía también. Bien, veamos. Según una nota llegada a este medio, la gobernadora de Nueva York, Kathy Honchor, está trabajando en varios puntos a favor de pequeños empresarios o comerciantes minoristas. Se está hablando de un plan inicial de 45 millones de dólares para la lucha contra el robo a minoristas, de los cuales cientos de dueños de negocios han sido víctimas. En este presupuesto, el cual habla la gobernadora, incluye 25 millones para establecer un equipo contra robos a minoristas dentro de la Policía del Estado de Nueva York, 15 millones para los fiscales de distrito y la policía, un crédito fiscal de 5 millones que, según dice la nota, ayudará a las pequeñas empresas a pagar medidas de seguridad adicionales como guardias y cámaras. Cabe agregar que a propósito de los dueños de negocios, víctimas de estafas, robos y otros males, fruto de la delincuencia, la gobernadora también está impulsando una legislación que establezca sanciones penales por agredir a trabajadores minoristas y nuevas leyes para tomar medidas enérgicas contra las ventas en línea de productos robados. Eso, John, a mí como me llama la atención porque vemos que no solamente estamos hablando de vivienda, señores, estamos hablando de que hay muchas situaciones en Nueva York y que las autoridades deben lidiar y buscar soluciones, John, y que se acerque ese presupuesto y realmente, pues, todos los problemas están puestos sobre la mesa. Está la vivienda, está la carestía de los artículos, de los comestibles y todo eso. Está la salud, la educación, pero no obstante a eso, también la seguridad. Son muchas cosas. La seguridad es un tema bien destacado en las últimas semanas, como se ha hablado otras veces en este programa. Una cosa de que se hablaba en el reportaje, las sanciones penales parece estar excluidas del presupuesto. Recordamos que en Albany con un presupuesto siempre intenta, o la legislatura o el propio ejecutivo intentan incluir cosas que no son estrictamente de presupuesto, de dinero de impuestos. Y eso es un ejemplo de las sanciones penales. Pero en los últimos días he leído que el líder de la mayoría, Gianaris, el senador de Queens, ha dicho que eso se quedaría fuera para negociar en un momento más tarde. Eso es algo muy típico de la conversación y llamamos el baile del presupuesto. Pero es cierto que dinero para cámaras es una medida que puede tomar el Estado y no me sorprende mucho. Lo mismo estamos viendo con dinero para seguridad para centros religiosos propensos de crímenes de odio. Ese número ha aumentado este año de 45 millones a 90 millones frente al año pasado. Esa es una medida que estamos viendo también con la presupuesta de Joco para poner más cámaras en el metro de la ciudad de Noel con su plan de cinco puntos para afrontar la criminalidad de metro. Es una medida muy típica para la legislatura y no me sorprende que se está hablando de eso también para los pymes en el Estado. Bueno, lo importante, señores, que estamos hablando del nuevo presupuesto y son muchos los puntos con los que tiene que lidiar la gobernación, la ciudad y sobre todo, señores, el Consejo Municipal donde se aprueban muchas leyes. Es importante dar seguimiento, señores, a este tema de la inseguridad pero sobre todo de la carestía de la vivienda para evitar que se sigan desplazando gentes de Nueva York. John, ya nos vamos a despedir. Son puntos rápidos, pero precisos y concisos. Claro, hay mucho de que se puede hablar en la temporada de presupuesto, siempre. Así mismo es. Muchas gracias, John. Sí. Un placer. Bueno, señores, ya lo escucharon ahí. Le vamos a dar seguimiento, nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos, venimos con algunas informaciones con Junior Betances. No nos cambie. Y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Nuestros embutidos saben a compartir a buenos recuerdos. Sivao Meet sabe a nosotros. El Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas les invita a su segunda cumbre de líderes latinas en la ciudad de Nueva York 2024 en conmemoración del Mes de la Historia de la Mujer. Acompáñenos el viernes 22 de marzo a partir de las 6 de la tarde y el sábado 23 a partir de las 2 de la tarde. Venga al Gerald W. Lynch Theater en John Jay College en el 524 West de la calle 59 entre la décima y onceava avenidas. Aprenda con los paneles de educación, vivienda, salud biológica y salud mental. Además de que tendremos invitadas especiales, reconocimientos y muchas sorpresas más. Regístrese ya mismo. Visite www.ndwcaucus.org o escanee el código QR que está en pantalla. No se lo pierda. Con la colina Chipping tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras. Seguridad y rapidez. Envíos a toda la República Dominicana desde New York, New Jersey, Pensilvania, Maryland, Washington y Connecticut. Envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más. Informes a los teléfonos 718-701-4347 y al 1-800-969-5612. Tu envío es más seguro con la colina Chipping. Señores, gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Por ahí tenemos ya a Junior Betances, como siempre, con su sesión informativa. Ahí nos tiene Junior Betances estas informaciones, pero sobre todo, señores, esta dinámica y con la cual iniciamos. Junior. Junior. Gracias a nuestra amiga Araceli Carvajal y el saludo como siempre para todos ustedes que se mantienen en sintonía con nosotros a esta hora. En este es su noticiario América al Día por TVX Queya. No somos los número uno, pero sí estamos delante del primero. Yo soy Junior Betances para llevar un resumen de las principales informaciones ocurridas a nivel nacional e internacional. Hay que comenzar con el corrito Araceli que dice la política, compay, la política, compay. Ay, los políticos, que son las personas que administran el Estado, los impuestos tuyos, los impuestos míos y siempre hay lucha de interés en los grupos por acceder al poder y hacer cosas, imponer criterios, imponer cosas. No hay espacio dentro de esos espacios para uno parquear su vehículo, entonces le estamos exigiendo parqueos públicos, que se hagan parqueos públicos como existen en la parte de Junker, como existen en Patterson, por ejemplo. Aquí en Nueva York no, las autoridades se hacen los sordos, se hacen los ciegos y Dani Rodríguez, por Dios, tú, a ti nunca te dan un ticket, nunca te dan nada, pero tú formas parte del tren gubernamental en cuanto a lo que es la sindicatura de aquí, como se le llama, o el alcalde. Hay que proponer, no solamente hacer espacio para las bicicletas, hay que hacer parqueos públicos y atender un conjunto de necesidades que necesita la población y lamentablemente no lo hacen, pero después tocan tu puerta, quieren tu voto, quieren esto y te quieren engañar con una ventica, con una paletica, no, así no. Al del Distrito 14 aquí en el Brom y también Oswald Félix del Distrito 15. Si usted tiene cualquier tipo de problema dentro de su distrito, pues sencillamente vaya a esas autoridades que son las encargadas si usted debe renta, si usted tiene problemas de alquiler, si usted tiene cualquier tipo de problema que usted tenga, que tenga que ver con el tren gubernamental, asunto de inmigración, vaya y toquenle las puertas, ellos son los concejales, uno del Distrito 14, Pirina Sánchez y otro Oswald Félix del Distrito 15, gente que realmente están haciendo su trabajo porque hay que hacerlo, esos son los representantes. Vaya nuestro respeto y nuestro cariño, Pirina Sánchez que está haciendo buen trabajo, siempre atendiendo a la comunidad y también Oswald Félix que es la oferta de lo que es la reforma migratoria. No se puede seguir jugando, señores, con la mentalidad y la psiqui de la gente porque es el problema que tienen los políticos. Fuera Biden, fuera Trump, hace rato que la reforma migratoria tuviera en el Congreso, vamos a aprobar una reforma migratoria, hay que facilitarle la vida a la gente dentro de un marco democrático, dentro de un marco de ley y es un abuso que se comete con cientos y cientos y miles de millones de indocumentados que hay aquí en Estados Unidos, gente seria que han pagado sus impuestos y que merecen que se les pase la mano por el hombro, se les pase la mano por la cabeza. Necesitamos una reforma migratoria por Dios, ¿hasta cuándo? Y esto es lo que provoca ira porque es un abuso que se comete y es un engaño en contra de una clase desposeída que tiene que abandonar su patria para venir a Estados Unidos en busca de mejor vida. Hay que decirle que los políticos, los que son administradores transitorios de los bienes tuyos, de los bienes públicos, de los impuestos tuyos, los impuestos de todo. Y cuando uno lo castiga diciéndole el no, no te voy a dar el apoyo con mi voto, vienen llorando como niñas, como bebé, pero no cumplen cuando tú le das la oportunidad. Señores, gracias por estar en sintonía, manténgase ahí porque tenemos mucho más contenido en este subnoticiario América al Día. Somos marca registrada bajo el sello de calidad Junior Betances, Araceli Carvajal y este programa de televisión América al Día por TVX Queya. Manténgase ahí. Bueno, Junior, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, señores. Así de rapidito nos vamos. Recuerden que vamos a estar aquí siempre. Ojalá, señores, si ven que esa reforma migratoria fue una promesa del gobierno demócrata, pero no obstante a eso, también en Nueva York soluciones, señores, para los inquilinos, para que no sigan huyendo de su realidad. Pero no obstante a eso, señores, verdaderamente en Nueva York es un caos con los parqueos y es muy delicada la situación porque, señores, quisiéramos soluciones, pero también hay que ver qué tan difícil o qué tan fácil pueden ser esas soluciones. La realidad es que el que promete que cumpla su servidor, Araceli Carvajal, mañana aquí, nueva vez, en su entrega de América al Día. Bye, bye. ¡Gracias por ver el video!